Los países de Latinoamérica y del mundo padecen los mismos problemas que hoy enfrenta el Paraguay, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, con la diferencia de que ellos ya desde hace años emprenden lucha para combatirla. Recién desde hace un mes, tras la muerte del periodista de ABC Color Pablo Medina, en Paraguay se debate y se inicia un tibio deseo de impulsar el combate a la corrupción generalizada, que provocó que los narcopolíticos se infiltren con facilidad en todos los estamentos del Estado. Durante la Convención Paz Global y la segunda cumbre de la misión presidencial que se lleva a cabo en Paraguay, estos temas están en agenda. Todos los países de América Latina y del mundo se están enfrentando ahora a tres nuevas patologías que son muy importantes, el narcotráfico, el crimen organizado y por supuesto la corrupción provocada por estos fenómenos. Y esto, además de obligarnos a tener una nueva visión sobre la seguridad ciudadana, definitivamente tenemos que tomar en cuenta en qué forma afecta los organismos de justicia, porque los organismos de justicia se convierten en una parte esencial de la seguridad ciudadana. La politización de la justicia resume en alguna medida también parte del problema en Paraguay, pero otros países de Latinoamérica tampoco están exentos. En nuestro país se está impulsando desde el Parlamento un juicio político a varios ministros de la Corte. La justicia cuánime y veraz pretenden los exmandatarios de la cumbre de la misión presidencial que llegaron hasta nuestro país. Los temas como la justicia están incluidos dentro de los paneles porque es una de las inquietudes que han surgido en América Latina. La necesidad de actualizar los sistemas de justicia, modernizarlos y por supuesto permitir que la ciudadanía tenga una voz cantante para tener transparencia en el ejercicio de las funciones de la justicia, igual que con los otros organismos del Estado. En Guatemala, en América Central y en muchos países de América Latina se está discutiendo hasta qué punto la reforma del sistema de justicia debe avanzar con el objeto de convertirlo, de blindarlo y convertir al sistema de justicia en una institución verdaderamente independiente al servicio de la consolidación institucional y no de intereses políticos o financieros coyunturales. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC Color.